Salud para todas las personas es el lema escogido por la Organización Mundial de la Salud para celebrar el día mundial de este bien tan preciado que sin duda debemos cuidar. Por eso he venido a hablar con Ruth Jiménez, miembro del equipo de salud de Cruz Roja, que estos días están presentando una herramienta muy novedosa llamada Quírete. Buenos días Ruth. Buenos y saludables días. Bueno, cuéntanos antes de nada, ¿por qué es tan importante que cuidemos nuestra salud? Pues mira, me alegra que me hagas esa pregunta porque muchas veces no somos conscientes de lo importante que es cuidar nuestra salud. Debemos cuidar nuestra salud para mantener nuestro tono vital y para prevenir las enfermedades y para eso debemos comer sano, debemos practicar ejercicio de forma regular y sobre todo debemos liberarnos del estrés. Y una vez que tomamos esta decisión de cuidar nuestra salud, ¿por dónde debemos empezar? Pues mira, lo que yo te recomiendo es que te descargues nuestra aplicación gratuita Quírete, que es una aplicación que nos va a ayudar precisamente a cuidar nuestra salud. En ella podrás apuntarte a una serie de retos que están divididos en tres secciones principales, alimentación, mente sana y ejercicio. Ya sabéis, para tener una alimentación sana hay que comer variado y hay que comer equilibrado, nada de excesos. Para mantenerte en forma tendrás que practicar ejercicio de forma regular, el que más te guste. Y para tener la mente sana tendrás que aprender a pensar en positivo y tratar de liberarte del estrés. Además con Quírete podrás registrar todos tus esfuerzos, podrás comprobar cómo va tu estado de salud y también podrás compartir tus retos y tus logros y tus esfuerzos con el resto de las personas. Pues Ruth, yo ya la tengo en el móvil. Genial, entonces lo único que tienes que hacer es registrarte, contestar en la encuesta de hábitos saludables y apuntarte a los retos que más te gusten. Y compartir, porque al final tenemos que tener claro ese lema, salud para todas las personas. Y Quírete.